Muchas gracias por siempre participar, muchas gracias a los cocineros. Al final significan no solo que están comprometidos con dar buen servicio a sus clientes, sino también con participar y darle más vida a la ciudad de Algeciras. Yo quiero recordar que cuando empezamos a gobernar teníamos un problema porque era difícil tomar un café un domingo por la mañana. Mi vecino y yo nos volvíamos locos, él cuando salía de la guardia, yo cuando iba a ver la prensa, ¿dónde tomamos café? ¿Dónde tomamos café? Hoy en día hay muchas cafeterías abiertas y más que se están abriendo. Dentro de poco en la Plaza Alta también tendremos una gran cafetería que está preparando además una empresa de siempre de la comarca como es EOKEY. Pero la restauración se ha enriquecido y cuando antes la gente iba a tomar las tapas a la línea, que es para quitarse el sombrero o la gente de la línea, o a Tarifa, hoy en día ya la gente de la línea, la gente de Tarifa viene a Algeciras y podemos ser los grandes anfitriones que siempre hemos deseado ser. Una gran ciudad y unos grandes anfitriones. Y además ahora puedes competir. Y todavía es más bonito cuando, como anoche, y seguro que esta noche, tú no encuentras una mesa para tomar nada. Y más bonito es cuando el lunes santo, cuando viene la legión a desfilar, esta gente se queda sin comida preparada para toda la Semana Santa, consumida solo el lunes. Eso es lo importante, darle vida a la ciudad, darle dinamismo, que la charanga nos anime, que la gente se disfrace, que la gente baile y que vivamos Algeciras. Algeciras ha sido algo tan importante, Algeciras ha sido tan importante, tan importante, tan importante que cuando la crisis empezó a morir, la verdad es que nos desanimamos mucho. Y le queremos poner bonita y alegre y adornada. Y habrá un monumento a la legión, gratis, que no le cueste un duro a los algecireños. Pero va a haber un monumento a Lola Manteca. Mi idea, mi idea, si sale, es un banco donde Lola repose vestida con las mallas de baile y la gente se pueda sentar también en ese banco, hacese fotos con Lola Manteca. Y os digo más, veo un monumento a los marineros, veo un monumento a los marineros. Y ya he estado hablando con un escultor, un marinero saliendo a navegar con el timón cogido de la mano diestra, mirando con cara de preocupación de lo que se le avecina en la mar, porque la mar es muy dura. Ahí recordaremos también a Lola por lo que representó, a los marineros por lo que fueron para Algeciras, y a la legión por lo que es el ejército español y lo que es importante para España, que es los símbolos, los símbolos de nuestras tradiciones y nuestros sentimientos. Y mientras tanto vamos creando esos monumentos que recuerdan y que dicen lo que quieren decir. Mientras, mucha alegría, mucha vida y a vivir Algeciras en mayúsculas. ¡Viva la Cable! ¿Habéis visto qué amigo tengo, lo bien que he hablado? Pues así es él, don Ignacio, don José Ignacio Landaluce Calleja, el alcalde de nuestra ciudad. ¡Viva la Cable! Contento por ver la respuesta de su pueblo ante los distintos actos que cada año van enriqueciendo nuestra ciudad de Algeciras. ¿Y qué nos ha traído aquí hoy? Ya tenemos hambre, ¿verdad? Muchas gracias, alcalde. ¡Viva la Cable! ¡Viva la Cable!